Aquí estamos, ¿qué me ha dado? Me ha dado, me ha dado la ansiedad. Ayer me puso mi pastilla bajo la lengua y yo, para mí, lo mejor para la ansiedad, venía mi Julio Rosique, que tiene la peluquería al lado del Mercadona, enfrente de la piscina municipal al lado del club de tenis en Torre Pacheco. Por si alguno quiere saber, espérate que no sé si es que no se ve, porque está el objetivo mal, o porque no se ve. Sí, el objetivo está delante, así es verdad, el objetivo está delante, madre mía, no sé ya ni lo limpio, es tu falta, miras qué hoja de la espina, os lo diga, y me voy a hacer un cambio de imagen, lo necesito, diréis que estoy muy loca, que no tengo nada que hacer, sí tengo cosas que hacer, pero lo primero es lo primero, mirad, esto es como está ahora mismo, y ahora os sigo, voy haciendo cortecitos y vais viendo lo que me va haciendo. Ahora empezamos con lo que más me gusta, la moto, no la moto de gasolina y nada, sino cuando yo te voy a venir. Señores, me voy a hacer del Opus, no, mirad, a ver, me va a poner, vamos a hacer todos los pasos, el collarín, para cervicales, y empezamos con lo que a mí me gusta, mirad, mirad, a ver cómo queda, vamos a ir, esperad, esperad, esperad. Vamos viendo, veis lo que está haciendo, a ver, poquita a poco, poquita a poco, vamos viendo. ¿Qué están hablando de la playa? Miren, se sigue con la moto, mira, 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 mira. Eso, le encanta, está disfrutando, creo que es Julio, está disfrutando o no. Lo que más le cuesta es quitarme el riso, como me espero que han besado, cuesta más el, mirad, parezco firla, pero bueno, poco a poco. Mira, mira, está disfrutando, mira que le gusta, mira que le gusta, las peluqueras se ponen nerviosas, las quejeras, mira, mira que la felicidad. Esto ya va tomando forma. ¿Ves, papá? Según que no hayas tenido cabales, puedes decir que tiene otro pepe, pero contentes. Vamos poco a poco, seguimos. Ahora, más moto. Ahora me está fumigando, me está chorreando una voz, mirad, ya va a ir pareciendo ya rintintín. Bueno, así. No, así, no, a ver, ¿cómo lo va a hacer? Yo creo que eso va a ser más la entrada, así. Mi padre va a estar encantado, mi marido. Quiero mucho. Tenéis que pensar que yo así soy feliz. Y si me queréis... Es lo que hay. Es lo que hay. Os quiero. Me estoy haciendo la brasileña. Cabeza brasileña. Luego darle a me gusta, si os gusta, y compartirlo, a ver si alguien más se atreva a hacer ese mismo peinado. Querido mujer fuerte, que les dé igual lo que diga la gente. Y un día me lo dijo uno de un monólogo. Tú, como sales con estos pelos, te da igual cómo salís. Eso sí, yo le contesté. Pues sí, le contesté. Espinete. Este es Chema y yo soy Espinete. Yo soy Don Pimpón. ¿Eres tú eres de Pimpón? Venga, él es Don Pimpón y yo soy Espinete. Mirad. No me acuerdo la canción del barrio Sesam ahora mismo. No, no, no. Es verdad. No, no, no. No, no, no. Bueno. Ya sabéis que necesito suscriptores. A ver si llegara una pachiquera a algún lado en el mundo de YouTube. Yo lo estoy intentando. Y yo tengo que hacer más cosas. Prepararos, que esto no va a empezar. Ahora ya al final lo pondré. Antes de la domina. El plumero me lo está pasando en la oreja, claro. Si no me lo va a poder pasar, no. Eso sí. Me queda de fresca. Julio, ¿estás fresca? Estás estupendo. Estupendísima. Y yo me pido que se va a peinar. Vamos. Ahora que no me digas que tardo mucho en ducharme. Es recogíme. Van a tardar más, mi casa de autarte que yo. Eso sí, que hay pelo, eh. Mirad, mirad. El suelo. Tú eso es mío. Venga ya, de verdad. De peina. Esto va a ser lo que se supone que tengo que hacer yo por las mañanas. Se caen el pelo. Ya sé, se pone nervioso y se le caen las cosas. Tira el secador. Y tira el secador, no. Yo no lo voy a tirar porque no lo voy a utilizar directamente. Pero bueno, él lo oí porque se va a entusiasmar. Me hará un tupe y todo eso. Pero bueno, ya ahora veréis cómo lo hace un profesional. Y en otro vídeo veréis cómo lo hago yo. ¿Qué me estás echando? ¿Qué me estás echando? Espuma. Espuma. Yo no me he hecho espuma. Por ahí. Yo directamente me peino con el peine y me he hecho la laca. Y eso, ahí me soba. Que le gusta mucho sobarme. Ay, me da masajes. No como la Isa. Isa no me da nada. No me da nada. Ni masajes ni nada. Vamos a ver, mira. Él coge rulo, lo entiende. Yo no cojo ni rulo ni nada. Es esmera hoy. Pero nada, es una lástima de trabajo. Que no te gantes la guerra, Julio. No hay nada. Yo lo comprendo que quiere quedar bien para que diga gente. Mira, hombre, se va a burro al tío. Pero vamos. Que nada. Vamos a ver. Él intenta levantar. Eso va a levantarlo con Viagra. Y uno que lo tengo muy amable. Que ahora es muy amable. Es lo muy amable. El tratamiento de queratina que te hace estos meses. La queratina. La raíz. La tengo de raíz. La queratina. El tratamiento de queratina funciona. Totalmente. Tú tienes suceso que ya te nace así. Me nace. Me nace queratina. Me sale queratina. Me sale con mucha queratina. La veis y le da con el secado y el rubro y todo eso. Entonces, mirad como lo hace un profesional. Y luego ya luego yo haré un vídeo. Diciendo cómo me peino yo normalmente. Que vaya a quedar alucinado. De cuánto vamos. Lo que tardo yo. Tardo más a echarme el aceite de coco en el cuerpo. Que es buenísimo. Que lleva protección sola. Aunque parezca no ecológico. 100%. No utilizarlo de ninguna manera. Ecológico. Y sin aditivos. Y oye. Me tardo más a echarme las cremas. Que a peinarme. Sí. Pero bueno. Hoy me tendría que tratar de arreglar o algo. Porque claro. Que no me digan por detrás. Pepe ni nada. Para que no diga. Me pondré femenina. Un buen escote. Para que diga. Hay que ver. La tía esta. Y unos buenos tacones. Ahí. Y la cresta para arriba. Y que venga alguno y me diga. Pepe. Se lo voy a explicar. Ahora le da para arriba. ¿Sabéis? Se queda muy. ¿Sabéis? ¿Sabéis? Le da con el rulo. Es como se tiene que hacer. Tu pe. ¡Uh! Que escotazo. Por Dios. No te lo voy a dejar. Es que se me ve el escote. Que está para mí. Que luego lo voy a dejar un colombando por ahí. ¿Sabéis? ¿Veis? Pero también vale para los chicos que llevan el corte con tu pe. ¿Sabéis cómo se lo tienen que hacer? Vamos. Que ha echado la espuma. Para nada. Porque ahora ya no queda espuma ninguna. La ha disuelto todo. No, a ver. No, a ver. Pero te da cuerpo. Me da cuerpo. Pero ¿tú crees que a mí me hace falta que me dé cuerpo o algo? Si yo tengo cuerpo para todo. A ver. Y ahora me hecha la laca que tiene. Que esta laca. Eso sí tengo que decirlo. Esa laca. Me ha durado a mí. Acostándome. Levantándome. Cambiando. Porque claro. Quedando el pelo corto se me ducha menos. Porque como no se ensucia tanto. O me ducho más. Bueno. Me ha llegado a durar el tupé cuatro días. Sin toque. Con esa laca. Y encima de todo es que no se queda permazá. Eso es fantástica esa laca. Eso la tengo yo en mi casa para echarla. Mira, mira. Eso sí. Si lo utilizáis en la cara. Puede ser que os tengáis que lavar la cara. Porque se os queda la cara pegada. Pero. La ampolla flash funciona muy bien. Como ampolla flash. Después del maquillaje funciona. Ni agua. De esa que quería vender ahora. Ni nada de nada. Un chorro de la laca esa. ¿Lo veis? Mira. Mira. Y como yo llevo algunas mechas. Se me ve mi color. Con la mechica rubia. Y me ahorro en todo el verano. Y como yo tengo la base. Sin canas. Que no tengo canas. Con 41 años. Pues no tengo que echarme color. Y Julio. Cuando tú me digas. Fin. Fin. Como he quedado. Que me ha de 10. Ahora me cobras. Y yo me voy para contar con las páscoas. Amigas saberás tú. Bueno. Luego os pondré un vídeo. De cómo me peino yo. Os vaya a quedar alucinado.